A este caso de febrero de este año, en la calle Ruiz Gudobro al 2400, Ruiz Gudobro el Cabildo, se produce este hecho. Usted ve una persona estacionando un vehículo, hasta ahí nada que llame la atención, algún par de maniobras para hacerlo. Esta persona, después nos enteramos, se entera la justicia, venía del microcentro de una financiera de retirar dinero de haber hecho una operación. Y ahí en instantes, va a ver ahí, fíjese ahí, ahí se abordan dos personas, le rompen los vidrios laterales, sube una moto a la vereda, va a ver que son tres motos y seis personas. Ahí usted ve que corre, cuando corren es porque detrás hay una moto por la vereda de la derecha, hay dos motos por detrás, otro auto que hace de apoyo, y se produce el primer hecho. El primer hecho de esta banda. A partir de este hecho, y de la denuncia que hace el ciudadano que fue víctima de este robo, se origina una causa que tuvo una simbiosis entre la justicia y la policía digna de destacar. Entre el juez de la causa, Darío Bonano, un juez de instrucción, un viejo funcionario judicial, lo conozco a su escondera secretario, es actualmente juez de instrucción, Soledad Marinho, su secretaria, y Marcelo de Alessandro, el secretario de Seguridad, se ponen a trabajar. Fíjese, esta es la imagen del mismo lugar, pero de la cámara que mira en el sentido que viene el tránsito. Ahora usted va a ver lo que yo le comentaba, este señor no tiene nada que ver, ahí está. Fíjese la moto a la derecha, ahí sale corriendo uno que se bajó de aquella moto, mire la moto que viene por la vereda, y va a ver después, detrás, sobre la mano izquierda del tránsito, un delincuente que corre, y ahora aparece después otra moto. Son tres motos y seis personas. A partir de ahí se empieza a reconstruir con el centro de monitoreo urbano, la verdad, es un centro de monitoreo de alta tecnología, está ubicado ahí en Chacarita, frente al cementerio, tuve la oportunidad de ir junto con Hugo Machiavelli, compañero de nuestro canal y otros periodistas, fuimos invitados como otros tantos a conocerlo, para que cuando uno hable y le comente a ustedes, sepa y lo haya visto con sus propios ojos. A partir de ahí se eligieron una investigación. Empiezan a trabajar y empiezan a buscar hacia atrás, porque le toman testimonio a la víctima, la víctima dice, mire, yo fui a hacer una operación, al microcentro, y señor, ¿dónde dejó el auto? Y ahí empieza un hilo conductor, que ya tuvo un hecho, en algún momento con Willy Labordo lo hablamos, recuerdo años atrás, en la cochera que está en Corrientes y Reconquista. Es una cochera que los que somos viejos en la zona, y viejos también le da, le llamamos la cochera al Banco de Tokio, ¿no, Willy? Porque en algún momento estuvo el Banco de Tokio. Hoy no está más el Banco de Tokio. Pero le seguimos llamando al Banco de Tokio. En esa cochera Corrientes y Reconquista sale este vehículo. Entonces empiezan a ver, empiezan a analizarse otras situaciones similares de denuncias. Por eso digo que es un trabajo consensuado, profesional, serio. Y empiezan a ver que otras tantas víctimas, de hechos, tuvieron como epicentro la salida de la cochera Corrientes y Reconquista. A partir de ahí se empiezan a ver las cámaras de la zona. Y se encuentra que en todos los episodios que ha pasado, había parado una persona con la ropa de Rappi. Claro, usted dirá, había una persona de Rappi. Pero no le llama la atención, un repartidor de los que uno habitualmente utiliza, llama, los hijos de uno, etc. Bueno, este repartidor de Rappi era un enlace en la zona que después seguía, claro, quizás no llamaba la atención a quien lo estaba persiguiendo. Pero, ¿qué es lo que pasó? Hoy hubo 23 allanamientos, hay 10 detenidos. Es una banda mixta, y usted está viendo el producto par de los allanamientos. Una banda integrada por argentinos y colombianos. Es una banda, no sé si tenemos, Pablo, vos me dirás, algunos videos que tienen audio. En los videos que tienen audio se escucha inclusive cómo entre ellos se iba marcando a la víctima. Usted dirá, pero doctor, de Recorrite, Reconquista, hasta la calle Ruyo y Dobro y Cabildo, sí. Porque lo seguían con un auto y con motos. Y uno de los, ahí está, fíjese, fíjese lo que dice. Ya estoy acá en el shopping. Escuche. Doble por acá, escucho, doble por acá. Doble por acá, escucho, doble por acá, por la base. Sale en contramano y así izquierda, ¿no? De una, de una, de una, de una, sin miedo. Ahí está, de una es que vayan a golpear, ahí está. Dale, 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 la concha te va a ver. Bueno, este es un ejemplo de cómo lo seguían, con moto y con autos. Hoy se está haciendo, ahora hay 10 detenidos, hay 10 pedidos de captura más, una banda de 50 personas. En estos momentos se está allanando la cochera de Corrientes y Reconquista. Secuestraron las cámaras, secuestraron los celulares de los empleados, porque existe la mente investigativa, fíjese, esa es otra, estos son los detenidos, existe la hipótesis investigativa de que podría haber supuestamente un enlace entre algún empleado infiel de una financiera o de varias y personal de la cochera. ¿Cómo hacían y con esto cierro? Ingresaban en un auto, ingresaban 3 personas a un auto, a la cochera. Uno ingresaba agachado en el asiento atrás, se bajaban 2, el tercero se quedaba en el auto. A partir de ahí tenía el dato de cuando la persona iba a salir y a partir de ahí se iniciaba el seguimiento. Es decir, acá que voy, que cuando uno hace un retiro, primero que transportar dinero efectivo es sumamente complejo, sé que Argentina tiene esta particularidad, pero es sumamente complejo. Y segundo, no siempre los hechos, ahora no se están dando en los últimos años las salideras en la zona del microcentro, porque está mucho más vigilada. Entonces el seguimiento está hasta distintos barrios. Este es un modelo, un ejemplo. Esto ha ocurrido en infinidad de casos y esta es una noticia que es para llamar la atención en una investigación que también quiero nuevamente resaltar por profesional.